Gracias al auspicio de American Express de Banco Guayaquil. Estamos en casa, estamos todos en casa. Y mientras todo esto sucede, ¿cómo la voy a pasar yo siendo positiva? Quiero realmente pasar con mis hijos, con mi esposo, y me pongo a pensar en cada uno de ustedes, cómo lo estarán pasando. Y quiero transmitirles un mensaje de positivismo, de paz, y sobre todo, de que elevemos nuestra mirada a Dios, de que oremos porque la oración es poderosa. La oración alcanza lo que el hombre no alcanza. Y estamos viviendo algo en donde nosotros tenemos que aclamar y pedir a Dios su ayuda. Mientras todo esto pasa, hagámoslo con amor, con alegría. ¿Y qué les puedo decir? Por eso empezamos este programa haciendo algo que a ustedes les pueda gustar, fácil, donde pueda hacerlo toda la familia unida. Empezamos en el pan nuestro. Empezamos en el pan nuestro. Escogí las crepes porque me parecen súper divertidas. A los niños les fascina, les encanta. Sirven para desayuno, para almuerzo, para cena, para lo que ustedes quieran, hasta para un snack. Pueden hacer las crepes de la forma que ustedes prefieren y con el relleno que se les antoje. Vamos a comenzar. Voy a hacerles yo la receta, así como me la enseñó mi profesora Marta Robán en París, y me dijo, primero pon siempre los huevos, cuatro huevos y los vamos a batir muy, muy bien hasta que ya no veamos las yemas. Luego vamos a poner la leche, una taza y un tercio de leche. Seguimos mezclando. Y vamos a poner ahora azúcar, dos cucharadas, media cucharadita de sal, tres cucharadas de mantequilla derretida, una taza de harina. Mezclamos todo bien y vamos a dejar reposar esta masa por lo menos de 15 a 20 minutos. Por supuesto, yo ya tengo la mía lista, la dejé en el refrigerador. Pueden hacer esto en la licuadora, si ustedes quieren con batidora, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es este paso de dejar reposar la masa, que todos los ingredientes ya sean uno solo. Yo tengo aquí lista ya la masa y me gusta ponerla siempre en una jarrita. Quiero asegurarme de que esté todo bien mezclado, le doy una vueltecita aquí. Le voy a poner un chorrito, una cucharadita de agua mineral. Cuando queremos que la masa quede bien, bien ligerita, una cucharada de agua mineral es importante. Una vez que está bien caliente el sartén, vamos a coger una medida de un tercio de taza, la llenamos y ponemos en nuestra sartén bien caliente. Vamos a dar la vuelta en todo el sartén hasta que todo se cubra bien. Vamos a ir despegando siempre los bordes. Y vamos siempre jugando con la temperatura. Cuando vemos que ya tenemos estos agujeritos así, estamos listos para poderle dar la vuelta. ¿Qué es ahora? Está nuestra primera crepe y vamos a ir solamente un ratito de un lado y les damos la vuelta. Vamos a acomodarlas bonito. Vamos a poner una sobre otra. Ahora vamos a poner un poquito más de mantequilla. Así. y vamos a repetir hasta terminar con toda la masa. Esperemos un ratito para poderle dar la vuelta. Cuando ya ven que está todo, todos estos huequitos, podemos darle la vuelta fácilmente. Y vamos por dos. Diez segundos y las retiramos. Y así seguimos hasta terminar todo. Yo me demoro más en hacerlas que mis hijos en comerse, las imagínense. Si queremos hacer una pila de crepes, podemos utilizar papel encerado. Y hacemos esto. Ponemos unos pedacitos aquí para separarlas. Y así no se nos pegan. Listo. Voy a darle la vuelta a esta. Y ya está lista. No hay cómo descuidarse porque se comienzan a durar demasiado. Pueden ustedes hacer inclusive una torta de crepes poniendo entre capa y capa de crepes un poco de crema batida con sabores. Hay unas recetas muy muy ricas para hacer estas tortas de crepes. Vamos a los bordes que se queman rápido. Los despegamos. Ahí que está. Otra crepe más. La pasamos para acá. Parte de la cocina es jugar también. Bueno, estamos listas con las crepes. Nos vamos a hacer ahora el relleno. Vamos a empezar por el relleno de champiñones. riquísimo, fácil y yo sé que van a sorprender a todos sus amigos. Vamos a dar la vuelta a la última y nos vamos a un corte. vamos a dar la vuelta. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! No combines tu vida de trabajo y de hogar sin ella. ¡Hagas lo que hagas! Recuerda que mientras más vives, más necesitas a alguien apoyándote siempre. Este es el poderoso respaldo que te da American Express de Banco Guayaquil. Don't live life without it. Mariuxi utiliza productos Green Garden. ¡Vive sanamente! ¿Sabías que Leche Tony tiene diferentes alternativas para ti? Si sigues una dieta más en grasa, Leche Tony descremada es la mejor elección. Y si eres intolerante a la lactosa, Leche Tony deslactosada. Leche Tony siempre tiene una opción para ti. Hay ciertos tips que ustedes pueden hacer en este tiempo que también no solamente son buenos para prevenir cualquier virus o cualquier enfermedad, pero también son buenos porque también llegan al corazón. Por ejemplo, los tecitos calientes, un té de jengibre con una rodajita de limón, un poquito de miel de abeja. Les va a venir bien a todos. Un tecito con unas tajaditas de manzana caliente va a relajarnos mucho. Las aguitas de cedrón, de menta. Hagamos aguitas calientes. Vamos a hacer ahora el relleno de las crepes de sal. Vamos a utilizar un gos cremini y lo primero que voy a hacer es una especie de refrito. Les voy a poner mantequilla. Una nuez de mantequilla nada más. Con una cebolla perla picada muy finito. Se saltee rápidamente. Aquí voy a poner también un poquito de ajo picado, un diente de ajo picado. Y aquí voy a poner ya los hongos. Estos hongos me encantan. Son de Green Garden, son los hongos cremini. También pueden ustedes utilizar los hongos franceses o los champiñones típicos blancos. Pero estos son muy ricos. Esa es la manera de cortarlos. Los pueden comer, créanme, crudos son deliciosos. Imagínense cocinados. Vamos a saltearlos. Vamos a ponerles un poquito de sal. Son una golosina, la verdad. Y vamos a ponerle un poquito de vino blanco. Pueden utilizar jerez. Un poquito también de pimienta recién molida. Vamos a dejar que el vino se reduzca a la mitad. Y cuando eso pase, le vamos a poner crema de leche. Una media tacita de crema de leche. Mientras tanto voy a listar yo donde voy a hacer mis crepes. Les quería decir que estas crepes, que ustedes las separan con papel, este papel de manteca. Ustedes las pueden enrollar de esta manera. Las ponen en una funda selladas de ziploc o en papel film y las pueden congelar. Y las sacan cuando les vayan a necesitar. Simplemente las abren y ya están listas para usarse. Las dejan solo que se descongelen unos 10 minutitos y están listas. Y aquí en este líquido voy a poner harina. Unas dos cucharadas. Y vamos a tratar de que se disuelva bien, bien en toda esta salsa. ¿Por qué vamos a hacer este rouge? Porque es necesario que cuando rellenemos la crepe no tengamos líquidos sueltos y se nos vayan a mojar las crepes. Y ponemos ahora sí la crema. Disolvemos todo bien. Y nuestra salsa, nuestro relleno está listo. La harina va a absorber cada sabor que hemos puesto en el sartén. Vean. Y va a quedar una crema. Ahora sí puedo poner yo queso. Escojan un queso que sea, que se funda bien en el calor. He escogido un dambo de zuleta, que es muy rico. Mi relleno para la crepe está listo. Cogemos una crepe. Con una cuchara rellenamos. Cogemos un poquito de este relleno. Unas tres cucharadas. Vamos a doblar siempre las puntas primero. Luego los costados. Y ahora cogemos un recipiente de horno. Las ponemos aquí. Las cubrimos de queso. Y le ponemos un poco del hongo que reservamos. Así. Casi como un fondue de queso. Y lo pasamos al recipiente. Aquí le ponemos queso que se funda. Y un poco de los hongos para que todos sepan que fueron hechas de hongos. Me voy al horno con estas dos y por supuesto tengo que hacer muchas más. Las pueden hacer así individuales o también las pueden hacer en una sola fuente. Pueden ponerle si quieren un poco de salsa blanca y encima el queso. Son opciones diferentes como para que ustedes puedan utilizarlas en diferentes reuniones o cenas. Pero de todas las formas en que lo haga le va a quedar delicioso. Tienen que volverse ustedes expertas en hacer crepes. Ustedes, hombres y mujeres. Vamos a hacer crema batida. Vamos a ponerla muy muy fría. Que es el único secreto para que suba la crema. Mientras tanto. Vamos a rellenarlas de frutillas. Las frutillas siempre me gusta ponerles un poquito de azúcar para que suelten, ayudarlas a que saquen todo su sabor. Una cucharadita de azúcar es suficiente. Revolvemos bien y las dejamos reposar. Luego vamos a coger la crepe. Tenemos una crepe. Lo primero que hacemos es ponerle mermelada. Esta es una mermelada de frutilla sin azúcar. Vamos a cubrirla toda de mermelada. Le ponemos un poquito de frutillas. Envolvemos nuestra crepe. Siempre la vamos a hacer como si fuese un pañuelo. Y la pasamos al plato donde vamos a servir. Cogemos otra crepe. Y voy a hacer otro sabor. Voy a ponerle ganache de chocolate. Le pueden poner Nutella si quieren. Y aquí vamos a colocar las frutillas. Justo ahí. Y las vamos a doblar. Y acomodarlas acá. Vamos a poner ahora frutilla y chocolate. El chocolate va a estar aquí en el centro. Pongo unas frutillitas. Tratando de calcular de que la voy a doblar como pañuelo. Entonces, va justo aquí. Luego acá. Y vean esta crepe. Yo voy a poner en el mesón todos los sabores para que cada uno venga y se haga. Porque si no, no voy a terminar de hacer crepes nunca aquí. Voy a poner las crepes a un lado. Los platitos a otro. Las salsas diferentes. Esto sí puedo retirar. Y voy a invitarlos a ver un buen plan de Alejandro. Y regresamos para hacer crepes suces. Hoy vamos a conocer una pareja joven. Paul David y Diana. Que comenzaron con un pequeño emprendimiento aquí en esta calle tan histórica. Y tiene apenas dos años. Dicen que para una buena sazón es necesario una pizca de sal y una de pimiento. Justo así se llama este lugar. Veamos qué tal. Quisiera que me cuentes un poquito cómo comienza la pizca. Escogimos la pizca por dos razones. La una, la pizca, significa como que un término gastronómico y lo asociamos con comida ecuatoriana porque es nuestra razón del restaurante. Claro, y la pizquita siempre es el toque. La pizca del sabor. La ronda es un lugar emblemático del centro histórico de Quito. Y fue el lugar preciso para poner nuestros conocimientos en práctica, nuestro emprendimiento familiar. Mi esposo es chef y yo soy administrador de hotelera. Y aparte de eso, queremos ser que la gastronomía sea parte de una ruta gastronómica. No solo iglesias, calles, museos. También que la gastronomía se convierta en ese sitio turístico. Que no sea solo una parada técnica, sino que sea parte de toda la experiencia que tiene Quito para ofrecer. Sí, yo creo que como quiteños y ecuatorianos es un deber de nosotros poder seguir rescatando nuestra gastronomía. Y que tanto turistas locales como extranjeros puedan deleitarse de nuestro sabor. Vamos a preparar el plato estrella del restaurante que es el seco de chivo. Vamos a necesitar cebolla, ajo, la carne. Vamos a necesitar también achote, el polvo de la casa, laurel, cerveza y pulpa de naranjillo. Vamos a comenzar haciendo el refrito. Esperamos que se dara un poquito. Sal y pimienta. Para que suelte los sabores le vamos a agregar cerveza. Pulpa de naranjillo también y la panela. En este momento tenemos listo el seco de chivo. Vamos a verlo. Es tradición aquí en La Pizca, un campanazo y vienen a ver el plato, ¿verdad? Vamos. ¡Guau! Bueno, ahora sí me toca a mí. Vea esta maravilla. Sí, yo sé. Soy un suertudo. ¡Mmm! Se nota que tiene una pizca de panela. Obviamente tú te dedicas a la comida nacional, pero tú como chef también le pones tu toque o tus ideas como plasmas del plato. O sea, son tus ideas al final del día. Tomas lo que ya está y haces algo nuevo. Bueno, me alegro que te hayan gustado los dos platos. Y como tú dijiste, es algo que te nace, ¿no? Es algo que te nace. Cuando cocinas, tienes que cocinar con amor, con el corazón. Para que la gente también se vaya satisfecha. Por eso se llama La Pizca, porque le ponemos una pizca de todo. ¿Qué te parece si les invitamos a todos los comensales, a los turistas nacionales e internacionales a que vengan y tengan una pizca de todo lo que es la cultura ecuatoriana? Claro, todos están bienvenidos a probar un delicioso seco de chivo, yapingacho, logro. Tenemos empanaditas, también tenemos el famoso canelazo, vino hervido, sobre todo de un ambiente espectacular. Todos bienvenidos a La Pizca Cocina Ecuatoriana aquí en La Ronda. Invitadísimos todos. La Pizca Cocina Ecuatoriana Hay tantas cosas que uno puede hacer mientras está en casa, pero una de las más importantes es aprovechar a los seres queridos. ¿Cuántas veces quisiéramos tener más tiempo? Ahora lo tenemos. Aprovechemos este tiempo. Demos todo el amor que podamos. Tenemos hoy día para amar. Para hacer las crepes sucettes, lo primero que vamos a necesitar es empezar con la salsa. Vamos a poner un poquito de azúcar en una sartén con una cucharadita de mantequilla. Bien poquito, hasta menos que esto. Y vamos a hacer una especie de caramelo. Le vamos a poner una cucharada de jugo de naranja. Un poquito más. Y en esta miel vamos a colocar nuestras crepes. Vamos a doblarlas como un pañuelo y las vamos a colocar ahí. Vamos a hacer de dos en dos para que sea más fácil. Que se mojen bien. Les damos la vuelta con una pinzita. La mezcla del sabor de la mantequilla con el azúcar es muy rica. Finalmente le ponemos un poco de licor de naranja. Y la flambeamos. Con cuidado. Y las vamos a sacar en un plato. Esto es delicioso comerlo así caliente con helado. Vean. Ponemos un platito. Aquí está la una y la otra. Es perfecto servir por lo menos dos. Estamos listos. Vamos ahora a ir poniendo muy bonitos los platos. Vamos a poner con una cucharita un poco de azúcar impalpable en estas otras crepes. Las vamos a acompañar de crema batida. O también puede ser de un poquito de helado. Vean ustedes. Qué ricas estas crepes. Y voy a utilizar este helado light de Green Garden. Acomodemos estas crepes bonitas en el centro del plato. Ahí. Y vamos a hacer una bonita bola de helado. Tengo una. Un poquito de salsa de chocolate. Vamos a poner la crema batida encima de estas crepes. También tengo un pocillo para que se sirvan todos los invitados. Pero qué les parece. Voy a poner estas tres. Una frutillita encima para que sepan que es de frutilla. Otra por acá. Y una más por acá. Solamente falta comérselas. Están deliciosas y yo estoy así en sus marcas para comerme todo. Les mando un beso grande. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. La oración mueve montañas. Pero sobre todo orar unidos tiene un poder muy, muy fuerte. Oremos unidos. Yo pido a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios los cubra. Que Dios los ayude. Les dé fortaleza. Y sobre todo les dé la valentía para poder tener paz. Para poder brindar paz. Para poder compartir la paz. Gracias al auspicio de American Express de Banco Guayaquil.